Bienvenidos al análisis del cuarto episodio de la temporada final de Attack on Titan titulado de mano en mano. Este es el episodio 63 de la cronología. En este video sin spoilers del manga hablaremos acerca del trabajo de estudio Mappa que de verdad cierra un episodio realmente increíble con fanservice como Pic en 4 y también actualizando el póster donde ya tenemos una mejor imagen de Eren. Este póster nos dice que la historia ya está avanzando hasta el punto clave, el clímax que tendremos durante la siguiente semana con el episodio 5 declaración de guerra y avisando de una vez que la siguiente semana no hay episodio hasta el día 10 de enero. Y recordando que este video no tiene spoilers, comenzamos. El episodio abre con Reiner encontrándose con Falco. Una notación importante es que entre este episodio y el anterior han pasado algunos días en los cuales la relación de Falco y Eren se ha hecho más estrecha. De hecho, se menciona como Falco conoce a Eren como Kruger-san, revelando que ha tomado el nombre de Eren Kruger, el cual salvó a su padre Grisha y el anterior portador del titán de ataque. Falco ha estado llevando estas cartas de Kruger-san hasta este correo donde son enviadas, ya que como reveló Eren en el episodio anterior, él estaba internado por problemas emocionales, por problemas psiquiátricos y si leían el contenido de las cartas, se darían cuenta de que Eren no tenía ninguna clase de problema, aunque claramente existe una doble intención en que Falco esté mandando estas cartas que no serán revisadas por los oficiales y los doctores de Marley. Más adelante en el episodio, se enseña como las cartas que ha enviado Falco no solo han sido entregadas y leídas, sino que Eren ha recibido hasta respuesta con este guante de béisbol. Es así como se establece que ha pasado algún tiempo desde el episodio anterior y este nuevo. Eren le termina también revelando a Falco que desea irse después del festival. Hay que entender el punto de vista de Falco que únicamente está ayudando a un soldado herido y mutilado en la guerra a regresar con su familia, ya que piensa que esta mascota de béisbol, este guante, se lo envió a alguien de su familia y que después de este festival que ya ha sido anunciado por parte de los Tibur, este soldado conocido como Kruger-san que se ha ganado totalmente su confianza, regresaría a su hogar totalmente recuperado de este trauma emocional. Eren haciéndose pasar por Kruger-san es una alusión a cuando el propio Eren Kruger, anterior portador del Titán de Ataque, se hizo pasar por Marleano para enlistarse en la seguridad pública de Marley y así no levantar sospechas de ser el portador del Titán de Ataque con quien Eren entra en contacto al final de la tercera temporada donde incluso conecta con Kruger a través de las memorias del futuro. Esto es importante porque el momento en el cual Kruger elige a Grisha, uno de sus compatriotas, Grise, se revela que es el tío de Falco y Colt Grise, cuando hace aparición el abuelo de Eren y padre de Grisha, el Dr. Jaeger. Eren conoce a su abuelo paterno, el Dr. Jaeger, en esta plática tensa acerca de cómo ellos y la familia Grise están estrechamente relacionados con lo ocurrido cuando Sieg Jaeger delató a sus padres y todos estos fueron enviados al paraíso, revelando cómo el tío de Falco y fue utilizado como carnada para que los titanes no se acerquen al barco de los Marleanos. El abuelo de Eren le advierte cómo la familia Grise tuvo que probar su inocencia al hacer que tanto Falco como Colt se enlisten en el ejército de Marley para ser portadores a guerreros y probar su inocencia de estar relacionados con su tío Grise, el cual fue castigado enviado al paraíso, destino que le esperaba a toda la familia de Falco si ellos no eran elegidos para ser guerreros portadores de los poderes titánicos, ya que al ser Colt Grise el elegido para ser el sucesor de Sieg Jaeger y portador del titán bestia, la familia de Falco comenzó a probar su inocencia. La conversación entre Eren y su abuelo termina llegando hasta los momentos del sótano, que terminan siendo más importantes aún en el desarrollo, ya que se revela cómo el Dr. Jaeger, este abuelo que se quedó con Sika a cuidarlo, terminó traumado con lo ocurrido con su hijo, con Grise y también con su hija, Faye Jaeger. En el sótano se revelaba cómo Grise tenía cierto desprecio por su papá y cómo reaccionó ante la muerte de Faye Jaeger, pero acá se revela que él sigue cargando con el peso de lo ocurrido y cómo no ha podido superar ese trauma. Y es que, cómo no, su hija menor fue comida por perros, su hijo mayor, quien iba a heredar esta clínica, fue encontrado como culpable de ser un reavivador de Eldia, lo que sería con un criminal en su mundo. Él, junto con su nuera, fueron acusados por su pequeño nieto, el cual va a morir dentro de un año a causa del poder de los titanes. Es decir, toda su descendencia y todo lo que ha podido dejar este pobre hombre ha estado relacionado al poder de los titanes. Esta escena es realmente importante porque establece cómo Eren, al conocer su ascendencia, es decir, a su abuelo, a su ancestro más longevo, se da cuenta de cómo las generaciones han ido cambiando con respecto a la forma de pensar y cómo su padre Grisha, en realidad, era un rebelde que buscaba la libertad, la esencia propia del titán de ataque. El Eren, conociendo a su abuelo de esta manera, crea un contraste con lo que vimos en el segundo episodio de esta temporada, cuando los abuelos de Sik lo abrazan y le preguntan si ya ha terminado su labor como guerrero, si ya ha terminado todo lo que tiene que hacer en el año que le queda como portador del titán bestia. Esto es importante porque al final de esta escena, cuando Eren conoce a su abuelo, es decir, esta relación entre Eren y Sik se ve de alguna manera establecida con el abuelo, se puede ver cómo Eren sostiene esta pelota de béisbol. Esta es una referencia al propio Sik y al cómo, también cuando lanzaba las piedras, hacía referencia al juego perfecto, al game set, entre otras cosas alusivas a este juego de pelota muy popular en Estados Unidos. Es así como estos lazos familiares complicados de Eren son establecidos de una manera increíble en este episodio. Con la aparición de Eren, el director debe entender que ahora ya tendremos estas escenas un poco más pausadas, de hecho la adaptación se siente totalmente diferente desde que en el episodio anterior ya han revelado que se trata 100% de Eren Jaeger, este Eren que ha tomado este foco ya protagónico y lo va a tener durante los siguientes episodios. La verdad es que sí se sentía como un gran elefante, como algo que la producción ya se urgía por sacar, la verdad es que sí se siente un cambio en la adaptación y el ritmo de la temporada a raíz de la salida de Eren Jaeger. Ahora, el episodio comienza con la llegada repentina de los Tibur, la familia que se mencionó en el episodio 2 también, como los narradores y portadores del titán Martillo de Guerra. Un punto interesante con el cual comenzamos con los Tibur es que tienen una guardia real que están vestidos todos de rojo, haciendo una pequeña alusión a cómo están constituidas las murallas con colosales organizados de esa forma, además de que estos soldados son en extremo altos, le sacan una o dos cabezas a Theo Magath. Ellos son los que custodian a la familia Tibur, los cuales, como ya explicamos, son muy importantes al poseer el poder del titán Martillo de Guerra. Como explicó Zeke, varios extranjeros y varios periodistas van a llegar a escuchar el discurso y declaración de Willy Tibur que busca pedir la ayuda del mundo para invadir la Isla Paraíso en un último intento por hacerse con el poder del fundador. Ahora, hablando del fundador, Willy Tibur presenta a toda la familia Tibur, que son en realidad una alusión a la familia Reis, tanto por ser los portadores cada 13 años de un poder titánico, así como lo eran Rod, Uri, Frieda, esta familia que ha permanecido utilizando y guardando el poder del titán Martillo de Guerra desde hace bastantes generaciones, ellos han ganado el título como los salvadores del mundo, al ser aquellos que se impusieron contra el rey Fritz en la conocida Gran Guerra de los Titanes que terminó ahuyentándolo a las murallas. Es así como esta familia Tibur se ha ganado el estatus casi de una familia real en el extranjero a pesar de ser eldianos, como ya explicamos, siendo los opuestos o el paralelo de la familia Reis que se pasaba y guardaba el poder del titán fundador. El carismático Willy Tibur es presentado como la cabeza o el representante de la familia Tibur, interpretado por Kazuhiko Nohue, la misma voz de Kakashi, que de verdad fue un cambio impresionante. Esta primera aparición de Willy Tibur está realmente muy bien estructurada, tanto en lo visual como en lo que se narra, ya que de información comienza revelando algo realmente importante, y es que el anterior marleano encargado de la seguridad y que casualmente sabía la identidad del titán Martillo de Guerra, fue desaparecido, y ahora Teomagat será el encargado de esta seguridad durante el festival. Esto sirve para plantear un misterio similar al de los Reis, ya que como vimos, en las murallas habían dejado a alguien llamado Fritz, a un viejo que en realidad no servía como rey, simplemente era una carnada por si había una insurrección o algo similar, pero en realidad el poder lo manejaban las monarquías. La política e inversión de recursos, la guerra, todo era manejado por esta monarquía, y el poder de los titanes, es decir, el poder del fundador, lo manejaba en secreto la familia Reis, que se hacían pasar por simples campesinos, por simple gente del campo que no estaba relacionada con el poder del fundador, cambiándose el nombre y pasando debajo del agua. Algo similar sugiere Willy Tibur ocurre con el poder del titán Martillo de Guerra, que a pesar que él se presenta como el jefe de la familia Tibur, es posible que él no tenga ese poder, él simplemente es el heredero de las memorias del titán Martillo de Guerra, es decir, él sabe la verdad detrás del final de la gran guerra de los titanes y la creación de los muros. Esta es información que la familia Tibur ha conservado de generación en generación, similar a lo que ocurría con Frieda y las memorias del titán fundador Carl Fritz, que pasaba su ideología del primer rey y el pacto de renuncia a la batalla, para que sus sucesores no peleasen y no utilizasen la coordenada. Algo similar ha ocurrido con el Martillo de Guerra, que ha pasado sus memorias de generación en generación hasta llegar a Willy Tibur. Esto termina sugiriendo que Marley, al igual que el rey Fritz falso, que era un viejo que no tenía poder en realidad, no tomaba decisiones, Marley está en una situación similar, si bien no es completamente inútil, los Tibur y otros factores son los que realmente controlan a Marley, y Magath se ha percatado de ello. La estatua de Eros La estatua de Eros es realmente importante dentro de la trama, ya que representa algo súper importante, representa al ser humano imponiéndose frente a los titanes, de alguna forma, representando el final de la Gran Guerra de los Titanes y cómo la humanidad ya no iba a sufrir el miedo que había ocasionado el Imperio de Eldia, el cómo se habrían librado de una vez por todas del horror de los titanes y habían alcanzado la paz, la libertad. Es así como se presenta a Willy Tibur y Marley, como aquellos que eran los buenos antes, que eran los buenos que terminaron con el rey Fritz, el cual representaba todo lo malo y toda la opresión de los años oscuros donde el Imperio de Eldia dominó. Todo esto claramente ha cambiado con la perspectiva con la cual llegamos con Eren siendo el héroe, no podemos ver a Willy Tibur ni a Marley como víctimas, ni como aquellos que merecen ganar dentro de la trama, no es así, venimos desde el lado de Eren. La estatua de Eros representa varias cosas no solo dentro de la serie, sino también artísticamente. Esto que te expliqué del ser humano imponiéndose ante los gigantes es una alusión a la estatua de el David de Miguel Ángel. Esta estatua en nuestro mundo es una de las más populares, pero si no lo sabías, representa o ilustra el momento en el cual David, el menor de ocho hermanos, tumbó a Goliath, un gigante guerrero, utilizando únicamente una piedra. Puedes ver cómo está sosteniendo esta piedra y esta estatua de Miguel Ángel representa el momento exacto en el que el ser humano derrotaba a un gigante estando en desventaja. En la historia bíblica de David y Goliath, este al golpearlo con la piedra le robaba la espada y le cortaba la cabeza. Algo similar a lo que ilustra esta estatua de Eros, que está enalteciendo a un marleano, es decir, a un ser humano imponiéndose sobre el poder de los titanes, sobre los demonios. Acá se cambia el elemento de la espada por una lanza, la lanza de los cazadores. Cuando en una estatua alguien está clavando a alguien en una lanza, se representa como si fuese una presa, haciendo alusión a que el ser humano es el cazador y los titanes, los demonios, su presa. O al menos, esa es la filosofía con la cual Marley impuso la paz en el mundo. A su vez, la estatua representa la característica principal del titán martillo de guerra, la cual es crear armas punzocortantes, como su nombre lo indica. El titán martillo de guerra es de los más importantes y más poderosos dentro de los nueve titanes de Ymir. Como ya explicamos, hereda sus memorias de generación en generación y tiene uno de los poderes más importantes que se hace la primer alusión en esta viñeta, esta imagen de Willy Tibur. De igual forma, y para cerrar, esta estatua de Eros representa a Willy Tibur como si fuese el héroe vivo, ya que como lo veríamos más adelante en el episodio, es presentado ante las naciones del mundo como el descendiente del salvador, como el descendiente de aquellos que terminaron con la amenaza de los titanes. Es así como Willy Tibur encarna a esa figura importante, a esa figura humana que se impuso al rey Fritz y los demonios. Él es ese héroe que se ha bajado de la estatua, sin embargo, se enseña como él no puede hacer mucho. Willy Tibur necesita la ayuda de Theo Magath y Marley, de hecho le ofrece un saludo de manos cuando se conocen y cuando se despiden. Más adelante en la plática, se enseña o se da a entender algo realmente interesante entre Tibur y Magath, y es el hecho de que por medio de estas pláticas dan a entender que se enfrentan a un enemigo con el cual no pueden negociar, un enemigo diferente, con el cual no pueden comunicarse, y ese enemigo está dispuesto a cortarles la cabeza. Esto es importantísimo porque representa la misma problemática que tenían la gente de los muros para enfrentarse a los titanes. No tenían como comunicarse con ellos, ni como negociar, ni como hacer absolutamente nada más, que no sea cortarles la nuca o ellos se los comerían antes de que intenten hacer algo. Es así como se enseña que Willy Tibur y Theo Magath, representando a Marley y el poder del titán martillo de guerra, están enfrentándose a Eren. Tibur menciona la presión inmensa que siente al no conocer o no saber la magnitud de su enemigo. Él dice que a él simplemente le tocó la suerte de girar el timón, en alusión a que por varias generaciones se ha mantenido la paz y de que esa paz ha finalizado. Willy Tibur no sabe que Eren Jaeger se encuentra infiltrado en Marley, el titán fundador y de ataque, pero ya lo siente. Ya siente que está por finalizar su papel como el salvador, así como el de la familia Tibur y su familia, con la historia que le contaron al mundo de la gran guerra de los titanes. Historia que, de hecho, si vuelves a ver el episodio del sótano, sirve como manera de adoctrinamiento a los eldianos, es decir, la historia del demonio de la tierra, Ymir Fritz, y como los descendientes de ella son demonios, puercos y demás, todo esto fue creado a raíz del final de la gran guerra de los titanes, enalteciendo a Eros y a Marley y bajando a los eldianos de Ymir Fritz, dándoles el título de demonios. Se enseña la planeación de Marley para volver a la isla paraíso con Reiner señalando que los titanes vienen del sur. Al ser el único que se ha infiltrado, Reiner posee bastante información. Algo curioso es que por primera vez enseña el mapa del mundo de Attack on Titan realizado por Estudio Mapa. En el segundo episodio se debió enseñar de mejor manera, pero pues bueno, acá se nos da una mejor escala de cómo están construidas las tres murallas María, Rose y China. Si bien está basado en el país de Madagascar, siendo prácticamente igual Madagascar en forma la isla paraíso, en extensión de terreno las murallas no cabrían en el país real de Madagascar, por lo tanto las murallas o la isla sería bastante más grande que Madagascar. Bien, acá se enseña cómo Marley está planeando ya por fin regresar a la isla paraíso como había sugerido Sieg Jäger. Hay que recordar que han pasado algunos días, semanas, desde los episodios 2, 3 y hasta este 4. También se da bastante énfasis y desarrollo de personajes a los guerreros, un desarrollo bastante agradable con respecto a sus personalidades. Desde Porco, diciendo que los métodos o la manera de selección de Marley es bastante ambigua, haciendo alusión a lo que vimos en el episodio anterior de cómo él era el elegido para ser el titán blindado y al final terminó siendo Reiner. De igual forma, cómo Colt Grise se termina preocupando por su hermano menor, subestimándolo, así como lo hacía Marcel Galear para proteger a Porco del destino de la maldición de Ymir, cómo de alguna forma los mismos sentimientos y las mismas motivaciones se van repitiendo en estos guerreros, que nuevamente se da a entender no son malvados, sino que simplemente están del lado equivocado. La verdad es que el desarrollo que Estudio Mapa les dio desde Piquen 4 hasta esta manera en la cual los sentimientos de los guerreros se van relacionando de la misma forma fue espectacular. Todo está quedando bastante bien acomodado por parte de la adaptación. Otra cosa que se había omitido eran los soldados del portón, estos marleanos que son totalmente diferentes a los que impidieron a Grise y a su hermanita irse o a menos escaparse del muro para ver el dirigible. Estos marleanos son amables con los candidatos a guerreros y de hecho ayudan un poco a sus relaciones interpersonales, ya que Falco termina confesando que a pesar de que su hermano ha salvado a su familia del destino de la isla paraíso, él sigue esforzándose en ser el titán acorazado para superar a Gabi y salvarla del destino de la maldición de Emir, diciéndole que hace todo ese esfuerzo por ella, ya que en esta ocasión Falco ha logrado por fin superarla en una prueba. Esto no solo deja en claro los sentimientos de Falco Grise hacia Gabi Brown, sino que también es el motivo de la plática con Eren en el episodio anterior. Cuando Eren revela su identidad en el episodio 3, Falco le habla acerca de que él está esforzándose por ser un guerrero candidato al titán blindado porque quiere rescatar a cierta niña, a cierta chica. Este es el motivo por el cual es el fuerza, porque está hasta cierto punto enamorado de Gabi y se lo había confesado a Eren primero, y ahora por fin tiene el valor de confesárselo a Gabi después de superarla. Hay otra prueba más para los guerreros. La última prueba que también cierra el episodio es ser los meseros y atender a los invitados de Willy Tibur para este festival donde se va a hacer el anuncio para invadir la isla paraíso. Acá ocurre algo realmente curioso, y es que se revela cómo el resto del mundo ve a los eldianos como asquerosos, similar a como lo hacen los marleanos. Hay que establecer esta diferencia de que estos que insultan a Udo y a los demás diciendo que huele comida raro porque los eldianos lo están sirviendo, no son marleanos, sino gente del extranjero que ha visto el horror de los titanes. Cómo se revelaba en episodios anteriores por parte de Udo que algunos prisioneros de guerra regresaban para hablar de lo inhumanos que eran los eldianos. Bien, Udo es casualmente salvado por una extranjera, la cual es Asumabito. Esta mujer que representa el clan asiático de los Asumabito, alguien del extranjero realmente importante que de hecho se parece a Mikasa. Hay que recordar que Mikasa, al principio de la serie, en el episodio 6, se establece que ella es mitad asiática y mitad Ackerman, es decir, mitad de dos linajes diferentes. En la serie ya hemos profundizado en qué son los Ackerman y cómo están de alguna forma conectados al poder de los titanes. Pero los asiáticos eran un misterio realmente importante en la trama. De hecho, cuando asesinan a la madre de Mikasa, es porque es asiática y era la última en los muros. Entonces, existía una relación entre los asiáticos y la gente de la isla, relación que se ve representada con esta mujer que salva a Udo de decir que él tiró el vino en su vestido, ya que a Udo lo pudieron sacrificar algo así y ellos mencionan que este es el país de los Hisuro, representando a la gente asiática, a ese otro clan que acompañó al rey Fritz, como revela el abuelo Ackerman, que los únicos dos clanes que acompañaron a Fritz fueron los Ackerman y los Asumabito, los asiáticos. Hablando de personajes extranjeros, esta es la primera vez en la trama que se puede ver a tantos personajes de diferentes etnias y orígenes, haciendo alusión a cómo Willy Tibur y la familia real de los Tibur en realidad se ha hecho de buenas relaciones con el resto del mundo. Esto es importante porque también se da a entender cómo ellos crecieron hasta cierto punto juntos, cómo las élites del mundo están de acuerdo con todo lo que está ocurriendo. Esto también resalta el cómo el director, el jefe de las relaciones exteriores de Marley, esta persona que sin darle muchas vueltas, representa a Marley, Marley y su política imperialista. Este es uno de estos peces gordos de Marley y se enseña como la poca aprobación que tiene con respecto a las otras personas del mundo, aprobación que sí se ve reflejada en Tibur. Esto además de que esta persona de Marley hace chistes como el enemigo de ayer es el enemigo de hoy, haciendo alusión a que primero está borracho y otra alusión a que el enemigo siempre ha sido la isla paraíso y conseguir el poder del fundador. Eso no ha cambiado en absolutamente nada, simplemente lo van a presentar distinto. Bien, la poca aprobación de Marley se ve contrastada con la gran aprobación que tiene Willy Tibur, que como ya explicamos, la historia de la gran guerra de los titanes, de Eros, y cómo terminaron derrotando al rey Fritz y dándole ese lugar a Marley, les ha otorgado este puesto de ser los salvadores del mundo. Esto de ser los salvadores del mundo simplemente les da la influencia necesaria para tener la aprobación, como vimos, de todas estas naciones que aplauden y celebran todo lo que dice Willy Tibur al ser el descendiente de aquellos que salvaron al mundo de los titanes. Como ya explicamos, para el resto del mundo, por fin se ha alcanzado la paz y se han librado de la amenaza que representaba el imperio de Eldia. Totalmente lo contrario a lo que Eldia experimentaba en los muros y lo que Eren representa, como en realidad el mundo ha esclavizado a la isla Paraíso, o al menos Marley lo ha hecho esclavizando a los Eldianos para conquistar al resto del mundo. Entonces, hay varias conspiraciones que se dan a entender acá de que el mundo está conquistado por Willy Tibur, pero ellos no lo saben. Ellos piensan que Marley los conquista y Willy Tibur hace lo posible por rescatarlos. Es así como su reputación y la reputación de los Tibur jamás se ha visto manchada en el extranjero y por eso ser los portadores del martillo de guerra a su vez representan la última esperanza contra la amenaza que viene. Willy Tibur revela cómo va a dar un mensaje importantísimo en el festival que se va a celebrar en Livario y que ahí va a declarar algo importante para poner punto y final ahora sí a esta amenaza de los muros. Hay que dejar algo en claro y es que Willy Tibur tiene el mismo peso que Eren como el héroe para el resto del mundo. De hecho, está basado en el personaje de Ozymandias de Watchmen, tanto físicamente como en el complejo que representa de salvar a la humanidad, de tener ese peso en sus hombros, así como se representó en ese episodio cuando dice que él es el único que tiene el timón para girar y que le tocó la suerte de hacerlo. Tibur tiene esta responsabilidad de ser el antagonista, protagonista y todo para finalmente salvar al mundo y su plan será muy similar al de Ozymandias, un plan en el cual se sacrifiquen inocentes, pero ya lo veremos más adelante. Sin embargo, no es un antagonista, no es un personaje común y corriente, es auténticamente un genio o lo que resaltaría de él sería su inteligencia y su estrategia como Erwin Smith. El final del episodio y la escena post-creditos enseñan el inicio del festival. El final del episodio tiene como énfasis ser la última escena graciosa, agradable, bonita de la serie en bastantes episodios. Ver cómo los guerreros prueban comida y disfrutan del festival cortesía de la cartera de Reiner y cómo el tono es por fin último en ser agradable. De verdad, las últimas escenas agradables en mucho tiempo. Este festival cierra el episodio pues con los guerreros reforzando esta amistad y reforzando lo que son como personajes o lo que han sido en estos cuatro episodios que claramente ya van a romper con todo porque la escena post-creditos ya enseña el inicio del festival por la noche. El festival es el evento principal de este arco de Marley y en el teatro se enseña este que es el logo de los Tibur que es una concha de mar y es marcado pues precisamente con cómo termina este episodio con Falco llevando a Reiner a su reencuentro esperado con Eren. Similar a lo que comentaba Bertolt de que soñaba con el hombre que se ahorcó y como Annie mencionaba que quizás ese hombre buscaba alguien que lo juzgue Reiner se ha encontrado cara a cara con el único que puede juzgarlo con su par con su símil con Eren Jaeger el episodio cierra de manera impresionante con la misma música que se usó cuando Reiner y Bertolt revelaban su identidad frente a Eren como el titán colosal y blindado esta misma música suena cuando Reiner ve asombrado a Eren la misma sorpresa el mismo sentimiento defineme karma esto es karma increíble y bien logrado este momento que cierra el hype para el siguiente el episodio 64 que se irá el festival y el reencuentro de Eren con Reiner además de la verdad que los tibur tienen que decir al mundo pero bueno cuida con este cierre impresionante con Eren encontrando a Reiner quedamos hasta el 10 de enero con el episodio 5 de esta temporada final de Attack on Titan declaración de guerra con el